La posición, como siempre, que tenemos desde la Defensoría es a favor de los vecinos, en la cual nosotros estamos haciendo el seguimiento muy de cerca de este tema, ya que la licitación es algo muy importante para la ciudad. Yo creo que va a mejorar la calidad del transporte y la atención a los vecinos. Imagínate, recibimos quejas todos los días respecto a la calidad, respecto a la frecuencia, y seguir con esta situación, como algunos sectores bregan, me parece algo que está muy fuera de discusión. Entonces, desde la Defensoría nosotros bregamos por que esta licitación salga, que se resuelvan las situaciones que están pendientes, digamos, desde las dos partes, como hemos leído en el fallo, y bueno, estamos muy atentos en este día a ver cómo termina la situación. Cada sector defenderá su parte, presentará sus alegatos. Nosotros, como Defensoría, nosotros estamos de parte de los vecinos, así que no está en nuestro análisis, digamos, la postura de los empresarios. Sí la entendemos, pero hay algunas cosas que realmente no compartimos. El informe que nos manifiestan los vecinos es bastante malo. La calidad deja mucho que desear. Tenemos personas que esperan hasta más de una hora en los servicios para poder venir al centro, y eso que personas que toman dos colectivos para poder venir a trabajar. Entonces, desde el punto de vista nuestro, no se puede entender cómo hay gente que quiere que todo esto siga igual. Y bueno, como te dije recién, nosotros estamos a la espera de que esto se resuelva, porque creemos que, digamos, la licitación, o sea, este nuevo sistema que están proponiendo, yo creo que va a traer mucha mejora, esperamos que traiga mucha mejora para la Ciudad de Resistencia. Por supuesto, esta semana nosotros vamos a gestionar una reunión con el Consejo, para que ellos también nos mantengan al tanto, digamos, y nos presenten su punto de vista al respecto, en cuanto también nosotros vamos a exponer al nuestro. Así que esperamos que esto se solucione, que esto se solucione lo más rápido posible para que el vecino pueda y tenga un servicio como merece. A ver, nosotros no podemos pedir un aumento de tarifa, siendo que la calidad no va de la mano del servicio. Si vamos a pedir un aumento de tarifa, yo creo que el servicio tiene que ser acorde. Y aparte, digamos, el vecino tiene que salir a la calle y decir, bueno, a tal hora pasa el colectivo, a mí me dejan mi trabajo tranquilo, no puede ser que tengamos un incremento del parque automotor, de la circulación del parque automotor, que vos ya sabés cómo es la Ciudad de Resistencia, ¿por qué? Porque la gente necesita llegar a su trabajo y no tiene la confianza en el servicio público. Y eso, bueno, eso repercute justamente en el desorden y el caos vehicular. Llegamos a mejorar lo que es el servicio de transporte, es un compromiso de todos, digamos esto, ¿no? Tanto de la parte privada como de la parte del gobierno, cada uno tiene que hacer su parte. El municipio tendrá que mejorar las calles, tendrá que mejorar los recorridos, que es la propuesta que tiene, por lo menos la que nosotros asistimos dentro de las audiencias públicas. Lo mismo que las empresas también a comprometerse en mejorar el servicio, mejorar la calidad de atención, mejorar las frecuencias. Yo creo que si todo eso se arregla, si todos se ponen de acuerdo en un punto, esto va a redundar en un beneficio para el vecino.